Tengo como unos 30 años ¿30 años viniendo a clínicas de salud del pueblo? Aquí, aquí en el pueblo, sí ¿En qué trabaja usted? Mire, ya no trabajo, trabajaba antes en la pizca de naranja y taronja y limón Es una bendición para Meca, tener tantos magníficos servicios aquí en Meca La gente es muy amable, todos son corteses Bueno, mi niño no padece ninguna enfermedad, nomás las vacunas Y en cambio yo sí, porque me atienden del azúcar Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma Bienvenido a otra edición de este programa Pico de Gallo Qué bueno que nuevamente nos permite entrar en sus hogares Quiero decirle que la próxima semana regresamos a nuestro horario regular Nuestro horario de las 11 de la mañana, sábados a las 11 de la mañana, Canal 15 Telemundo Hoy nos encontramos en la mueblería Fiesta Latina de la Ciudad de Indio Que se encuentra a un costado del restaurante El Rincón Norteño Aquí le ofrecen muebles muy económicos, comedores, colchones, recámaras, salas, literas, floreros, tapetes, etc. Y le doy la bienvenida a Tere Ortega, quien por muchos años ha estado al frente de esta mueblería Mejor dicho estuvo al frente cuando era un poquito, pues más pequeñita, ¿verdad? Pero Tere aquí sigue todavía al frente de la mueblería Fiesta Latina Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás Tere? Muy bien Marcos, gracias Un poquito de calor, ¿verdad Tere? Se siente el calor aquí en el valle Esperemos que ya se vaya este calorón porque ya nos tiene ahora sí agobiados Pero ¿qué le vamos a hacer si ya somos aquí nosotros hijos del sol? No es Mexicale porque dicen que allí el sol abrasador, aquí no es el sol abrasador Es más que abrasador porque vaya que sí quema Tere, háblanos acerca de los muebles que podemos encontrar aquí en Fiesta Latina Sí, claro Marcos, tenemos una variedad de muebles Tenemos desde tradicionales, modernos y también rústicos Tenemos diferentes recámaras, comedores Los comedores tenemos algunos que son hechos de madera sólida Y algunos de madera comprimida Y tenemos clansofases, tela normal de microfiber y de piel incluso también contamos con todo eso Tere, esta mueblería tiene 15 años aquí en el valle de Coachella Háblanos un poquito acerca de la historia porque tú aquí creciste Aquí creció Fernandito, aquí creció Lore Y ahora están creciendo las hijas tanto de Lore como de Tere Sí, claro Marcos, pues como comentaste, tenemos ya 15 años Ya pasó muchos años, claro, tenemos localizados aquí en Indio para servir a todo el valle Se encarga ahorita de la tienda mi padre, que él es el que está al frente de la tienda Y claro, con mucho amor atendemos a todos nuestros clientes que han venido Y les damos el mejor servicio que sé Tere, háblanos acerca del financiamiento Porque a veces viene la gente y dice, pues no tengo crédito No puedo sacar un mueble Pero, ¿de qué forma les ayudan aquí ustedes? Claro, tenemos este sistema de financiamiento El crédito aquí, no necesitas tener perfecto crédito Nosotros podemos trabajar con el tipo de crédito que usted tenga También tenemos sistema de apartado Y pues para más información, venga a visitar, nosotros lo vamos a ayudar En cuanto a la entrega, ¿es inmediata? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Lo hacen en cuánto tiempo? ¿Cuáles son las condiciones para una entrega, Tere? Claro, nuestras entregas son muy rápidas Es usualmente el mismo día Tratamos de complacer y satisfacer a nuestros clientes Para tener su y disfrutar su mueble en casa lo más pronto posible Tere, ¿te acuerdas del eslogan publicitario de Fiesta Latina? Porque por muchos años ha sido aquí el único Y pues dicen que la originalidad pues es lo que cuenta dentro de una marca Y Fiesta Latina lo sigue manteniendo ¿Cuál es el eslogan de Fiesta Latina para irnos a comerciales? Claro que sí Nuestro eslogan es Recuerde dónde ahorra más en Fiesta Latina y nada más Ya se le olvidó a Tere, hombre El número de teléfono recuerde es el 342-73-90 342-73-90 sobre la calle Fargo, área 760 Y le voy a ayudar un poquito a Tere para que se acuerdes ¿Dónde ahorra más? En Fiesta Latina y nada más Oh Tere, ¿dónde ahorra más? En Fiesta Latina y nada más Ya regresamos, vamos a una pausa Hola, yo soy Escarina Y yo soy Fernando Estamos en la mueblería Fiesta Latina de ING Que tiene una gran variedad de muebles para hogar Salas, recámaras, centros de entretenimiento, comadores Y para nosotros, los pequeños Recámaras infantiles, literas, tocadores y mucho más Y no se les olvide que El monólogo más En Fiesta Latina y nada más Visite hoy Fiesta Latina en ING 342-73-90 342-73-90 Tere Ortega, te quiero preguntar acerca ¿Qué tiene esta mueblería que no podemos encontrar en ninguna otra mueblería del desierto? Fiesta Latina tiene su calidad Sobre todo un buen servicio y sus precios muy bajos Precios buenos bajos y buena calidad Ya sabe, venga aquí a Molería Fiesta Latina Pasando a otras cosas Le quiero hablar acerca de clínicas de salud del pueblo Quienes están cumpliendo 50 años Ellos tienen tres sucursales aquí en el Valle de Cochela En Indio, en Cochela y en Meca Particularmente, aquí le presento una entrevista que realicé en Meca con Yesenia Ortiz Yesenia, bienvenida y pues también a todo el equipo aquí de Bienvenidas Y felicidades por sus 50 años Qué bueno que sigan apoyando aquí a la comunidad de la parte este del Valle de Cochela Yesenia, ¿recuerda usted cómo comienza clínicas de salud del pueblo? ¿Dónde comienzan? Una historia breve, por favor Sí, clínicas de salud del pueblo fue comenzada en Brawley y fue el primer centro migrante calificado por parte del gobierno federal Ahorita tenemos, ya se ha expandido al área de Riverside y también de Imperial Ahorita tenemos 12 clínicas, 3 dentales y ahorita tenemos 6 Week Centers también que ofrecen educación para niños también educativos y prohíben comida saludable para todas nuestras familias y la comunidad Yesenia, en el área del Valle de Cochela, ¿cuántas clínicas hay? Ahorita en el Valle de Cochela tenemos clínicas de salud del pueblo en Meca, que es una clínica familiar y también tenemos nuestra clínica dental de Meca y tenemos nuestra clínica en Cochela y Indio también Particularmente en esta clínica de Meca, que quiero decirle que está muy bonita, está muy limpia y para que venga y pida los servicios, ¿qué servicios les ofrecen aquí a la gente? Ahorita estamos ofreciendo servicios a la salud, de hecho esta semana es la semana de los servicios a las clínicas de salud Toda esta semana estamos promoviendo, estamos invitando a la comunidad que venga y sea parte de esta celebración Estamos invitando a que vea, si quiere un tour, está aquí nuestra manejadora en Morado que se llama Ana Y con gusto les da un tour, ¿verdad? Estamos ofreciendo cuidado de salud a las personas, el preventivo especialmente, el cuidado de salud preventivo es algo que estamos promoviendo Tenemos consejeros que le ayudan a inscribirse a un plan de salud, si es que no tiene un plan de salud Tenemos cuidado de salud a la mujer, pediatra, tenemos laboratorio, tenemos varios servicios Y aparte los servicios generales que tenemos en esta clínica, también ofrecemos transportación, que es algo excelente para el área del Valle de Cochela Que si no tiene transportación o conoce a alguien, por favor hable a la clínica de Meca y aquí tenemos, con gusto le ayudamos Y también los consejeros que también ayudan con el proceso, si no tiene un estatus migratorio no importa, podemos ayudarle a conseguir acceso a cuidado de salud El número de teléfono de esta clínica para que le llamen por esta situación de que usted nos acaba de decir, porque es importante El número de teléfono es 760-396-1249, por favor háblenos, ese número es el mismo para la transportación Y puede usar la transportación a cualquiera de nuestros sitios que es Indio, Cochela, Meca o incluyendo la dental también Yesenia, particularmente en esta clínica, semanalmente o mensualmente, ¿cuántos pacientes atienden? Esta pregunta se la voy a dejar a nuestra manejadora Ana A ver Anita, véngase por acá, de este lado por la derecha Ana, aquí Díganos, más o menos, no tiene que darme un número exacto, pero más o menos, a la semana o al mes, ¿cuántos pacientes atienden? A la semana, como de 400 a 500 pacientes ¿Por semana? Sí ¿Cuántos doctores hay aquí? Depende de los días, en veces tenemos hasta 5, ahora nada más tenemos uno Las causas principales por las cuales las personas vienen aquí, o sea, si vienen por siempre 400, ¿por qué vinieron? ¿Qué enfermedad? ¿O qué les preocupa? Vienen por los precios, porque no tienen aseguranza y les damos descuentos en las consultas, tenemos muchos programas para darles las consultas gratis Denos el teléfono de aquí nuevamente y ya si la gente les llama aquí, aunque sean de otras ciudades, ya ustedes los pueden referir ¿Cuál es el número de teléfono? El número de Meca es 760-396-1249 760-396-1249 Uno de los servicios nuevos que quiero agregar es a Behavioral Health, tenemos ya salud mental y tenemos una terapista aquí en el sitio y alguien que colabora con ella también para los recursos de la persona que tenga Se me hace interesante, pero se nos acaba el tiempo Pero vamos a una pausa Ok Ok, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar acerca de esta situación de las enfermedades mentales porque es algo bien importante que en la parte este del Valle de Cochela no es justo que una persona se quite la vida Ya regresamos a este programa Pico de Gallo ¿Qué servicios le han ofrecido aquí a usted? Exámenes físicos, mamogramas, ultrasonidos, rayos X, vacunas, papanicolados, vacunas, exámenes físicos para mis hijos, chequeos de la tiroides para mi esposo, diabetes también Anteriormente cuando usted no contaba con seguro médico, ¿cómo le hacía? Pagando ¿Iba a Mexicali o a Tijuana? No, estaba en la clínica por la calle ¿Tiene niños usted? Sí ¿Los trae aquí? No, nada más una, pero el niño sí, lo llevo aquí o con el pediatra ¿Qué problemas tienen esos niños? ¿Por qué los trae aquí? Pues padecen de asma ¿Cómo enfrentan el asma? ¿Qué les da usted? ¿Qué medicamento? Pues lo que me receta el pediatra y pues cuidados en la casa Hola, yo soy Escarina Y yo soy Fernando Estamos en la mueblería Fiesta Latina de Indio Que tiene una gran variedad de muebles para hogar Salas, recámaras, centros de entretenimiento, comadores Y para nosotros, los pequeños Recámaras infantiles, literas, tocadores y mucho más Y no se les olvide que El mandador de amar, el fiesta latina y nada más Visite hoy Fiesta Latina en Indio 342-73-90 342-73-90 ¿Por cuántos años usted ha venido a Fiesta Latina? Pues mi mamá ha venido por los últimos 5 años Y esa es mi primera vez ¿Qué muebles ha comprado su mamá? Mi mamá ha comprado Como comedor Y una cama ¿Qué piensa usted de los muebles de Fiesta Latina? Tan buena calidad y tan baratos Hago la invitación a todos nuestros clientes Que sigan apoyándonos durante estos 15 años Que gracias a ustedes nos han mantenido aquí Nosotros le hemos servido todo el Valle de Cochela Lo hemos recorrido Le hemos servido a todo tipo de clientes Gustos que han tenido Y los sigo invitando a que vengan Y que vengan a ver nuestros precios bajos Que por eso lo hacemos por ustedes Buenos, bonitos y baratos El número de teléfono 342-73-90 Recuerde 342-73-90 Rápidamente pasamos con la segunda parte De nuestra entrevista Con Yesenia Ortiz De Clínicas de Salud del Pueblo Que está cumpliendo 50 años Estamos ahorita en este segmento Yesenia De la situación de los suicidios Y particularmente ustedes aquí Ya cuentan con estos servicios Hábleme sobre servicios Para ayudar a las personas Que tienen enfermedades de tipo mental Claro que sí Ahorita ya en Clínicas de Salud del Pueblo Tenemos una terapista Que está aquí para ayudarles A tratar casos de salud mental Ansiedad, depresión Incluyendo a niños Que también es algo que Falta acceso en la comunidad de terapistas Tenemos aquí en Meca Tenemos en Cochela también Y tenemos a un intérprete Que está aquí también Que ayuda Que se llama Edgar Y ayuda con todos los requisitos Que ellos ocupan Tal vez la enfermedad de salud mental Sea a causa de otros términos También falta de comida Falta de ingreso Falta de ayudas en la comunidad También tenemos un especialista De manejador Que se encarga de ese departamento Y les ayuda con todo Lo que ellos ocupan Lo que la comunidad ocupa Tenemos la terapista aquí Que ofrece consejería individual Ofrece familiar Ofrece varios servicios Yo los invito a que vengan Y la conozcan Su nombre es Stephanie Y vengan y la conozcan Aquí en Meca Ella está aquí De lunes a viernes De 8 a 5 Yesenia La situación de la salud mental Decimos enfermedades mentales Pero ¿Cuáles son algunas de ellas? Algunas de ellas Puede ser ansiedad A veces es depresión A veces es Es cristofrenia Son varios tipos A veces no sabemos exactamente Que es salud mental Pero salud mental Abarca una ola muy grande Que tal vez no sabemos Igual a veces no No es necesariamente Una enfermedad crónica Sino a veces es que Nos pasó algo Un evento especial En nuestra vida Donde quedamos en shock A veces necesitamos Poder nuestras ideas En mente Y tenemos que hablar Con alguien Pero cuando decimos Salud mental No necesariamente Es el tabú Que tenemos De que alguien Está loco O tal vez Tenemos esta Mala información De que salud mental Es algo malo ¿Verdad? Pero no necesariamente Es necesariamente Ir con una terapista Y ver Que es Tal vez Que es donde Quieramos llegar Pero son varios Síntomas Los dos que hay Igual puede hablar Aquí a la clínica Y tenemos varios folletos Aquí en la clínica Que tengo aquí ahorita Y aquí especifica Especifica también Si quiere ser evaluado Solamente Quiere que su hijo Sea evaluado Tal vez está Atravesando un divorcio Tal vez algo en la escuela Ahorita tenemos También el bullying Algo que podemos Tocar aquí con la terapista Y hacerle una cita Y no importa Si no tiene una aseguranza Clínicas no rechazan a nadie Los días que abre Esta clínica ¿Cuáles son? Ahorita está abriendo De lunes a viernes Y está abriendo De ocho a seis Tenemos temporalmente Clínicas en Coachella Está abriendo Los sábados también Y también tenemos Como dije La transportación Que es Es fenomenal Porque en la área De Indio Y área este Estamos recibiendo Muchas llamadas Acerca de la transportación Y creemos que nadie Debería de tener Falta de acceso a salud Por falta de transportación También ¿Hay médicos aquí Que hablan español? Claro que sí Sí Los cincuenta años Tenemos aquí Una de las principiantes Bueno una de las Enfermeras Que O recepcionista Que tiene Dieciséis años ¿Verdad? A ver ¿Cómo se llama? Díganos Berta Morando Berta Morando ¿Cuándo comenzó a trabajar Aquí en qué año? Empecé en marzo Del dos mil Del dos mil ¿Qué es lo que más le gusta De trabajar en clínicas De salud De salud Me gusta ayudarle A la gente De la comunidad Usted desde aquí De Meca Ya se puso nervioso Ya se bueno Ya la vamos a dejar Porque ya se dijo Marco no nos entreviste Pónganos allá atrás Pero no entrevisten a nadie Bueno felicidades Por sus dieciséis años Yesenia Muchísimas gracias Que cumplan Pues otros cincuenta Claro Estamos aquí Para la comunidad Estamos aquí Para servirles Y cualquier cosa Que nosotros Le podamos ayudar No duden en llamarnos O venir con nosotros Muchísimas gracias A todas ustedes Y felicidades Por todo ese tiempo Que están aquí Porque es una labor social No es un trabajo Es una labor social Porque están ayudando Imagínense cuántas mamás Cuántos niños No atienden aquí Por su salud Porque no hay como Estar sano Estar feliz La salud es algo Bien importante A veces millonarios Que tienen todo el dinero No tienen la salud Nuevamente gracias Felicidades por cincuenta años Y quién se echa la porra A la bio A la VAO A la bimbomba Clínicas del pueblo Ok gracias Vamos a una pausa Pero continuamos Con este programa Pico de Gallo Cuando sale a cenar Nada es más delicioso Que tener variedad Variedad nunca supo Tan delicioso Café 54 En Augustin Casino ¿A dónde va la gente? ¿A dónde vamos todos? ¿Y a dónde vamos todos? A lavandería Don Gordo Es un lugar limpio Es un lugar limpio y económico Cuenta con una gran cantidad De lavadoras y secadoras Que ahorrarán tiempo y dinero Servicio a las 24 horas Excepto los miércoles Hasta las 10 de la noche Lavandería Don Gordo De Indio Entre las calles Salton y Recua Llame a 775-5323 Una vez más Una vez más 775-5323 La lavandería Don Gordo ¿A dónde vamos todos? ¿A dónde vamos todos? Le doy la bienvenida nuevamente A Tere Ortega Tere Estamos dentro de la sección De las salas Los sofás Háblanos acerca de estos muebles Tere Tenemos sofás Que también tienen madera Incluida un poquito más Este Tradicional Y mucha variedad Tenemos En cuanto a la piel Veo que también tienen Salas de piel Tere Los colores Háblanos acerca de eso Si Tenemos diferentes colores Contamos con Color chocolate Color negro Color beige Con muchos diferentes colores Se pueden ordenar De telas Aquí Aquí en el piso Tienen muchos Muebles Tere Pero En caso que la gente Sea muy exigente Porque las amas de casa Y las mamás A veces son muy exigentes ¿Verdad Tere? Son más exigentes Las mujeres que los hombres ¿No? Si la verdad Si somos muy exigentes Entonces Tere Cuando vengo una mamá Exigente Aquí tienes un catálogo Aquí les puedes también Ofrecer otras Otras variedades Si claro Tenemos diferentes Muebles En caso que no encuentren Lo que tenemos Acá en el piso Se los pueden ordenar Contamos con hermosos Comedores Recámaras Con piel Este Con madera rústica Con madera comprimida Tenemos de diferentes estilos Con muchos sofases Tenemos este Futons Si están interesados De todo Tenemos de todo Contamos con diferentes catálogos Y pues venga A ver Los estilos que tenemos Tere Tere Nuevamente Tiene 15 años A ver Tere El eslogan publicitario Pero así con muchas ganas Con mucha enjundia Como hace muchos años Cuando tú comenzaste Aquí en esta movería Tú con Lore Con Fernandito Con toda la familia A ver yo te cuento 3, 2, 1 Donde ahorro más Con este programa De un servidor Marcos Palma Y de todos los que hacemos posible este programa Gracias Valle de Cochela Por su lealtad y su confianza Con permiso Cuando sale a cenar Nada es más delicioso Que tener variedad Variedad nunca supo tan delicioso Café 54 En Agustín Casino